bravos ha informado hace unos minutos que luego de haber sometido a estudios a jaredo ortega se ha detectado que sufrió una lesión en el menisco lateral de rodilla no se detalla en cuál de las dos rodillas por lo que fue intervenido quirúrgicamente lo que pensábamos que era simplemente molestias que así se había andado manejando en estas últimas horas y días pues resulta que no resulta que era algo más serio de lo que se pensaba y se le realizó una cirugía no no se habla de tiempo de recuperación pero se estima que será de varias semanas de acuerdo con algunos medios afines al equipo en internet yo investigué y hacía grandes rasgos sin entrar mucho en detalles dice que las cirugías de menisco se llevan entre 4 a 6 semanas pero bueno el punto es que más que nada quedamos bastante frágiles en la central luego de su baja tenemos cuatro laterales dos por lado nevarez y chaca por un lado aldo cruz y campillo del otro campillo tiene capacidad para jugar de central eso sí tenemos además a gonzalo pelúa que no ha ni debutado con el equipo mayor y la dupla mosquera y manríquez y nada más no da la impresión que en esa zona pues es bastante limitado el equipo es la menos rica en variantes desde que se armó el equipo para este torneo en la zona de ataque y en medio campo hay hasta sobrepoblación pero pues se entiende que mejía no se casa con un solo cuadro titular y rota mucho pero normalmente las rotaciones se hacen en medio campo y en ataque no tanto en la central o en la defensa no que que la defensa tiene que ser más o menos tiene que estar más o menos establecida para que sepan cómo cómo hacerse coberturas quién sale quién se queda y claro se corremos riesgo no de que se lesione más mosquera o manríquez o que suspendan alguno de los dos por acumulación de tarjetas o por alguna expulsión que hasta el momento bravos ha sido un equipo limpio no le han expulsado a nadie ni en liga ni en list cop pero perfectamente puede pasar no más por la posición de la defensa central que por cierto con cristantes salíamos casi a una expulsión por partido no pero bueno eso es otra historia el punto es que si se lesiona alguien más o lo suspenden dependemos enteramente de del que quede y de campillo básicamente no si se lesiona o suspenden a manríquez pues de mosquera y campillo si lesionan o suspenden a mosquera pues manríquez y campillo y así no dos o tres jugadores tenemos ahí poco más es positivo por supuesto para campillo poder tener la opción de jugar como central o como lateral doble oportunidad para él pero por supuesto que es negativo para el equipo si consideramos que ortega está llamado a ser la pareja de mosquera por más que manríquez haya hecho un estupendo trabajo hasta ahora a futuro a largo plazo se supone que jared ortega debería ser la pareja de castillo mosquera no pero bueno nada más desearle pronta recuperación a jared ortega y toda la suerte a bravos de juárez en su partido contra puebla del día de hoy y nada les mando un saludo y nos vemos en la próxima